La piedra que refleja la luna, Chandra Kant, es como el néctar para el cuerpo y el alma. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos una gema muy especial. Vamos a hablar de la piedra luna o Chandra Kant, que también se conoce así en sánscrito. Antes de empezar a sumergirnos en todos sus aspectos más del lado ayurvédico, hablemos un poco sobre lo que no es la piedra luna. Suele confundirse con esta que te estoy mostrando ahora mismo. Esta que ves es la opalina. Resulta que la opalina no es una piedra natural. Es una cosa sintética que a menudo se vende bajo el nombre de piedra luna o también como opalina cristal. Se fabrica artificialmente y se le añaden algunos minerales o algunos metales para producir una variedad de colores diferentes y estos efectos que se ven. Es importante que sepas que aunque la opalina puede parecerse a algunas piedras naturales como por ejemplo la piedra luna o también los ópalos, sus propiedades pues serán diferentes porque es un material fabricado. Hay algunas personas que creen que la opalina tiene sus propias propiedades, más bien energéticas, pero bueno, yo no lo considero así. Se suelen utilizar las opalinas en gemoterapia también, pero personalmente yo no las utilizo nunca. Prefiero trabajar con piedras naturales. La que tengo simplemente la he comprado para poder mostrarla en los talleres presenciales o también en los cursos online como material sintético que es y para que se pueda comparar con una piedra luna auténtica. Bien, habiendo aclarado esto, también vamos a desvelar otra cosa sobre la piedra luna. Esta que estás viendo ahora es también una piedra luna. Es de la India. A mí me recuerda cuando es luna llena y tiene ese tono anaranjado que es muy característico, sobre todo cuando la luna está saliendo, ¿no? Antes de volverse plateada. Pero la piedra luna más conocida es la clásica blanca y negra o parduzca con estos reflejos azulados. Hay de diferentes colores. Es un poco más complicado de encontrarlas, pero las tenemos también en azul, en gris, en marrón, arco iris. Y recientemente se ha descubierto en Madagascar la piedra luna negra, que está siendo actualmente una de las más buscadas. La piedra luna clásica, como esta que tengo aquí, ha sido valorada desde tiempos muy antiguos. Se encontraba ya en diferentes civilizaciones que van desde la India hasta la romana, ¿no? Es una piedra considerada que está consagrada a la luna, como podemos intuir por su nombre. Y también se considera pues la piedra de la intuición, del sentimiento, de profundizar en las emociones, del corazón y también de la fertilidad. Hablaremos de estos aspectos ahora. Una antigua creencia védica dice que esta gema, que la piedra luna, es el rayo de la luna solidificado. Los romanos ya creían que esta piedra tenía la energía cósmica de la luna asociada con la diosa lunar y los griegos pues también la asociaban con las diosas Selene, con Artemisa, con Écate, quienes personificaron la luz de la luna. Ya sabemos que en Ayurveda cada mineral, cada piedra tiene un papel único. Y en este caso la piedra luna se considera benéfica para poder equilibrar a los tres doshas, tanto a vata, como a pita, como a kafa. Pero tiene un enfoque bastante especial, sobre todo en kafa, debido a esta profundidad de sentimientos que están muy relacionados con este dosha kafa. La astrología védica y Ayurveda podemos decir que son dos caras en una misma moneda. En la astrología védica la piedra lunar es un sustituto de, que es mucho más económico, de la perla. Pero tienen propiedades bastante similares. La piedra luna está gobernada por la luna, como es obvio. Suele utilizarse para atraer los aspectos positivos de la luna, como puede ser la creatividad, la imaginación, la valentía también, el equilibrio emocional, la adaptabilidad, la introspección. Y cuando se tiene la luna debilitada en la carta natal, siempre hablando de la astrología védica, cuando se tiene o cuando se tiene con aspectos maléficos esta luna, pues la persona tenderá a ser más inestable emocionalmente con miedos, con inseguridades, con mucha inquietud, con mal humor y también con cierta irracionalidad. Entonces la piedra luna puede ayudar en estas malas posiciones astrales de la luna. Para estos casos se suele utilizar la piedra luna en una pulsera, en pendientes, en collar o simplemente llevándola contigo. Es una piedra que nos da a ayudar a mejorar nuestras habilidades psíquicas, también ayuda a aprovechar los poderes intuitivos y por tanto ayuda también a médicos, a la hora de escuchar esa intuición profesional, a personas que sanan a otras favoreciendo este tipo de intuición. Es una piedra que también gusta muchísimo a los chamanes por este motivo. También tiene una energía como muy materna, es muy reconfortante debido justamente a este vínculo con la luna. Entonces también tiene una influencia en las relaciones, especialmente en las relaciones que son románticas o relaciones amorosas. Es una gema, una piedra que promueve el amor. La piedra lunar es muy apreciada en la India, especialmente por los astrólogos que conocen bastante bien estos efectos y propiedades metafísicas que tiene la piedra luna y nos abre a impulsos, nos estimula también los golpes de suerte. Físicamente estimula también la actividad de la glándula pineal, la epífisis concretamente, y esto nos ayuda a sintonizar con los ciclos hormonales interiores, con los ritmos de la naturaleza. También fomenta la fertilidad, sobre todo la fertilidad femenina, y suele utilizarse cuando hay problemas durante la menstruación, después del parto, y también, sobre todo, en la parte del climaterio. Es decir, en esta fase, cuando ya es el fin de la fertilidad y comienza esta transición hacia la menopausia en las mujeres, pero también es útil para los hombres en esta fase de andropausia, o también conocida como menopausia masculina, en los hombres. La piedra luna puede utilizarse por cualquier persona que esté pasando por un trauma mental, por una depresión, o por cualquier agitación emocional. Es la piedra también de los viajeros frecuentes. Se dice que esta gema nos ayuda y nos protege durante los viajes. Es útil también para quienes sufren trastornos de sueño o que no pueden dormir profundamente. De hecho, es una piedra que estimula mucho los sueños lúcidos, sobre todo cuando hay luna llena. La puedes colocar debajo de la almohada y así poder estimular estos sueños. Y también alivia el sonambulismo. Para los hombres, llevar piedra luna les va a ayudar mucho a explorar ese lado nutritivo, ese lado yin o más femenino, y les trae así un buen equilibrio entre su parte yin y su parte yang. Es una piedra que promueve el amor, como comentaba anteriormente, para cualquiera que quiera aumentar ese cociente de amor en una relación. También se utiliza para la fertilidad cuando concebir está siendo un problema. Para esto puedes llevar piedra luna como si fuera un collar o cerca de tu chakra corazón o también cerca del sacro. O simplemente mantenerla en tu bolsillo o también puedes llevarla o colocarla bajo tu almohada mientras duermes para este motivo. O realizar meditaciones con ella a diario simplemente colocándola sobre tu mano y mientras te concentras en tu respiración, dentro de la meditación y visualizas una luz blanca o una luz plateada que va llenando tu cuerpo, enfocándote especialmente en la zona de tu área pélvica, en la zona del sacro, toda esta zona de fertilidad, de gestación. Los beneficios que tiene esta piedra son muchísimos, desde ayudar a calmar la mente, a equilibrar estas emociones, a ofrecer unidad y paz con las personas que te rodean, hasta mejorar incluso tu autoestima, la creatividad. Es una piedra que nos va a ayudar digamos a recuperar el equilibrio de las energías, equilibrando estos dos aspectos que mencionaba antes el masculino y el femenino, que de otro modo podría crear falta de armonía. Y esto hoy en día creo que es algo importantísimo. La naturaleza no es que crea nada al azar y lo masculino es tan necesario como lo femenino y viceversa, obviamente. Son energías que van fluctuando y mantener esta armonía entre ellas es un proceso muy bonito donde esta piedra puede serte muy útil. Todos llevamos dentro una parte yin más femenina y una parte yang más masculina. Es propio de la naturaleza. También es una piedra, la piedra luna, que te ayuda a relajar ciertas tendencias que puedas tener agresivas. Nos da paz, nos da un equilibrio emocional. Como está relacionada con la luna, pues también va a ayudar en problemas que están relacionados con el agua, con la retención de líquido en nuestro cuerpo. Va a mejorar nuestras aguas internas. Por tanto, también el flujo sanguíneo hacia todas las partes de nuestro cuerpo, hacia nuestros órganos. Para utilizar la piedra luna, según la astrología védica, se dice que el mejor día para usarla son los lunes, por esta afinidad que existe, luna, lunes, y es cuando mayor influencia puede tener. Y tradicionalmente se dice también que puede recitar el Villa Mantra VAM, o el Mantra Semilla VAM, 108 veces antes de utilizar la piedra luna. Pero como he comentado ya en otras ocasiones, ya no estoy recomendando utilizar los Villa Mantra por separado para los chakras. Es decir, el Villa Mantra VAM corresponde con el chakra raíz. Y desde que estudié el efecto del sonido con la doctora Kulrit, pues entendí que la vibración de estos mantras semillas son muy potentes. Y recitarlos por separado, por ejemplo en este caso, solamente recitar el Mantra VAM para el chakra raíz, sin recitar el resto de mantras para los otros chakras, puede hacer el efecto contrario y desarmonizarnos. Entonces mi recomendación para utilizar la piedra luna es mucho más sencilla. Si estás buscando una experiencia más de tipo espiritual con esta piedra, lo mejor es colocarla en la frente en tu meditación. Te tumbas y la colocas sobre la frente. Si lo que estás buscando es una experiencia más anímica para las emociones, pues colócala en el corazón. Y para todo lo demás basta llevar la piedra contigo. Bien, hemos hecho un corto viaje a través del mundo de esta piedra lunar. La hemos visto desde la lente de la Ayurveda y de la astrología védica. Y si tienes experiencia con la piedra luna, pues nos va a encantar seguramente saberlo en los comentarios. Y si te gustó este vídeo, dale a un me gusta, suscríbete al canal para más contenido como este, porque ya sabes que ahora todos los domingos estamos con las clases de gemoterapia ayurvédica. El próximo domingo hablaremos sobre la piedra sol, también muy interesante. Pues aquí, sin más, te dejo hasta la próxima semana y muchísimas gracias por ver. Hari Om.